¡Sí! ¡Es pa' probar sonido! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡No hemos tenido tiempo antes! ¡No hemos tenido tiempo antes! ¡No he tenido tiempo antes! ¡No encuentro la razón! ¡No tienes explicación! ¡Quiero estar junto a ti! ¡Será mi única obsesión! ¡No he tenido el corazón! ¡No me lo vas a negar! ¡O voy a reventar! ¡Llámame! ¡No puedo esperar! ¡Llámame! ¡Vamos a soñar! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡Lo hacer junto a ti! No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡Si no puedo esperar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!